Hoy ha comparecido la consejera de Educación para presentar sus proyectos en la nueva legislatura y ha sido más una activista del Partido Popular que alguien que defiende los intereses de nuestra comunidad autónoma en el ámbito educativo. Ha hablado mucho de criticar al Gobierno de España y poco de las carencias que existen en el profesorado, en los estudiantes, en el conjunto de la educación en Castilla y León. Se ha olvidado a la señora Lucas decir que tenemos unos grandes profesores, pero muy mal pagados, de los peores de España, que se ignora habitualmente a las familias en las tomas de decisiones. Se le ha olvidado que habían prometido y no han llevado a cabo el transporte escolar como derecho para bachillerato y formación profesional. Se le ha olvidado que más de 5.000 jóvenes se quedaron sin estudiar la primera opción en ciclos de FP durante el curso actual. Se le ha olvidado que había comprometido, y ahora ya no los menciona, un nuevo colegio en Aldea Tejada o un IES en Villaquilambre. Y no ha dado ninguna fecha en el ámbito de la investigación para los proyectos de investigación o para los proyectos predoctorales. De todo ello, los socialistas le vamos a exigir a lo largo de esta legislatura que dé respuesta. Pero sobre todo, frente a la involución de estos tiempos en los que hay que defender las competencias autonómicas de educación, los socialistas vamos a estar día tras día en frente de quienes quieran cualquier retroceso en derechos o en pluralidad, también en el ámbito educativo.